Bienvenidos a la oración, yo soy el yo. Esta frase gatillo es parte de la técnica Ho'oponopono, donde nuestra esencia hace unión con la fuente original. Unión con la divinidad que vive dentro de nosotros, en nuestro interior. Yo soy el yo, significa el encontrar esa divinidad dentro de ti, es parte de tu esencia, para comenzar, iniciar o abrir nuevos caminos, nuevos momentos positivos, nuevos comienzos. Nuevas oportunidades, situaciones y experiencias, así como nuevas relaciones, nuevos inicios, incluso con nosotros mismos. Empezamos esta oración relajando nuestra mente, soltando, dejando ir todo pensamiento. Y con cada respiración, suave, relajada, natural, soltamos con suavidad ese pensamiento. Ya no te pertenece, fluye en sintonía con el amor. Cierra los ojos, relájate, concéntrate en la intención, en tu interior. Cada respiración, estás elevando la frecuencia y la vibración, en el yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz, yo soy un aliento que nutre la vida, yo soy el yo. Yo soy ese vacío, ese silencio, más allá de la conciencia. Yo soy el yo. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo soy el yo. Yo dibujo, mi arco iris, a través de las aguas, la continuidad de mente en materia, en todo lo positivo, en todo lo bueno. Yo soy el yo. Yo soy la inhalación y la exhalación. La vida transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación. Yo soy parte del todo. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias, divinidad, por ser yo soy el yo, en unión con el todo, con el universo y su creación. La luz divina, que vibra en positividad, en frecuencia alta, que crea y transmuta. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.